Amigos, muy buenas noches. Rolly Aguilera es el candidato de Demócratas a la Alcaldía de la Ciudad de Santa Cruz. Fue presentado este jueves por el líder de la agrupación Rubén Costas, quien destacó su capacidad y experiencia. Tal como estaba anunciado la tarde de este jueves, Rubén Costas, presidente de los Demócratas, fue el encargado de presentar a Rolly Aguilera como candidato a la Alcaldía por Santa Cruz. Destacó por ser una persona joven y con la capacidad de poder dirigir a esta ciudad El candidato a la Alcaldía, Rolly Aguilera, combina la perfección de esta aspiración de renovación, pero renovación responsable, con capacidad, experiencia y sobre todo, honestidad. Rolly Aguilera, candidato a la Alcaldía, agradeció por la confianza y dijo estar dispuesto a trabajar por Santa Cruz. Hoy empieza un nuevo ciclo. Nuestra ciudad tiene nuevos desafíos y requiere de nuevas ideas, de nuevas iniciativas y de nueva energía, renovación con experiencia. Vamos a planificar y a convertir a Santa Cruz en un centro que genere trabajos para todos. Al mismo tiempo destacó los logros que ha tenido la ciudad de Santa Cruz. También hay que reconocer y no se puede negar que el impulso y el desarrollo que alcanzó Santa Cruz La ciudad de Santa Cruz fue de la mano de un hombre grande como Percy Fernández. Desde lo municipal vamos a respetar lo que se haya hecho bien, pero vamos a corregir lo que no se ha hecho bien.